¡Suscríbete al canal! Bueno, yo tengo este que es como tipo como... se le llama cardstock, es como si fuera papel pero un poquito más grueso, no tanto como cartulina, sino un poquito más largadito. Pero bueno, puede ser papel cartulina o papel de construcción. Pero bueno, tengo de esos papeles, tengo un papel amarillo, tengo un pedazo de negro, tengo rojo, tengo pegamento, tijeras, marcador, tengo un negro y un rojo por si los ocupo. Tengo estos corazoncitos que a lo mejor voy a usar para decorar. Y tengo unos ojitos googly eyes, si no tienes de esos pueden usar nada más un papel blanco en círculo y un círculo en negro y ya pues se hacen sus propios ojitos. Ya tengo esos, entonces los voy a aprovechar que los tengo para utilizarlos. Bueno, empecemos. Bueno, nuestra hoja la vamos a estar doblando y bueno, esta la voy a doblar así en medio, que toquen las dos orillas. Y ya tenemos como si fuera una verjetita y vamos a agarrar un papel, lo vamos a meter aquí. Esto lo voy a hacer nada más por si se llega a pasar el pegamento o alguna cosa, para que no se nos dañe de adentro la tarjeta, vaya. Pero bueno, continuemos. Esto lo voy a estar haciendo con tema de Pikachu, necesito hacer las orejas de Pikachu. Lo que voy a hacer es que voy a agarrar otra tira de papel, la voy a estar doblando. Y esto lo voy a estar haciendo así, nada más porque va a ser, básicamente voy a hacer una y la corto y voy a tener las dos partes iguales. Entonces bueno, voy a poner esto a un lado, voy a agarrar mi lápiz y voy a formar como si fueran las orejas de Pikachu. Que en este caso pues nada más son algo así. Así de esta manera, bueno ya que tengo así, ahora simplemente voy a estar cortando. Y listo, de esa manera ya tienen sus dos orejitas. Voy a hacer lo que es la parte de adentro de la oreja, yo creo que va a ser como por aquí así. Entonces voy a dibujar de esta manera, dibujando como la orillita de la oreja, nada más trazando. Así, en esa forma. Y voy a cortar. Así me va a quedar. Y bueno, ahora simplemente voy a hacer otro más pero invertido para que quede así porque se va a hacer para la otra oreja. Pero básicamente es lo mismo, así que hacemos otra vez. Y así tenemos ya dos y esto ya nada más lo pegamos así. O si no quieren hacer ese proceso con el papel, simplemente con un marcador pueden dibujarlo. Yo lo quise hacer con papel, pero como les digo, también lo pueden dibujar. Así, y bueno, este me quedó un poquito chueco de acá, lo único que tengo que hacer es recortarle ese pedazo. Y ahí está. Listo, y bueno, ahora esto lo vamos a pegar aquí en la parte de arriba. Y lo pegamos por dentro. Así. Listo, entonces bueno, ya queda así. Y lo volteamos. Y ahora voy a estar pegando los ojitos. Y eso lo voy a hacer con este pegamento. Bueno, la garita de Pikachu es súper fácil de hacer. Para eso simplemente vamos aquí en la nariz, vamos a hacer así. De esa manera. Como un triangulito. Y para la boquita va a ser... Así. Así. Un triangulito. Y una tipo W. Los cachetes. Voy a estar agarrando un papel así. Y con esto mismo me voy a guiar para hacer el circulito. Si lo quieren hacer sin usar nada, pues igual pueden hacer. Simplemente hacer los circulitos. Los cortamos. Y ya nos quedan las dos rueditas. Y los vamos a pegar así. Y voy a estar agarrando un corazoncito de estos. Como está muy grande, bueno, yo lo quiero más pequeño. Simplemente lo voy a doblar para rebajarlo. Entonces voy a... Simplemente hacer así. Así. Y este lo voy a estar pegando aquí. Así. Así. Ya casi terminamos. Y bueno, ahora aquí voy a estribuir... I choose you. O bueno, en español sería... Te elijo a ti. Como los Pikachu. Como los Pokémon. Entonces voy a poner... I choose you. Otro corazoncito. Y lo pegamos acá. Bonito. Vamos a dar esta cita. Súper linda. Y bueno, ya obviamente la pueden abrir y escribir lo que ustedes quieran por la parte de adentro. Pero así nos queda. Y vamos con la siguiente. Bueno, para el siguiente vamos a ocupar otra cartulina. Yo en este caso la escogí en blanca. O bueno, es como color beige. Pero bueno, esto. Obviamente nuestros pegamentos. Puede ser pegamento de silicona o puede ser de estos. Tengo también un lápiz por si lo ocupo. Tijeras. Marcador negro. Tengo corazoncitos de estos. Si ustedes no tienen de estos que son este de Fomi. Pueden hacerlo, dibujarlos. O pueden utilizar, por ejemplo, papel de construcción. Entonces realmente puede ser cualquier tipo. Yo en este caso tengo estos de Fomi. Solo los puedo usar. Un pedazo de listón. Y tengo estas camonillas que tampoco no necesito usarlas. Pero pues es lo que yo voy a usar. Así que empecemos. Bueno, para este igual voy a agarrar mi papel. Y lo voy a doblar de la misma manera que hice el anterior. Y a este igual le voy a poner un papel en medio. Por la misma razón. Entonces bueno, ya que lo tengo así. Ahora lo que voy a hacer es que voy a agarrar los corazoncitos. Y los voy a estar pegando en esta parte. Formando como un arbolito. En tipo circulito. Listo, bien. Entonces bueno, aquí tenemos ya como que un collage de corazones. Ahora vamos a estar agarrando el listón. Y vamos a hacer un tipo, como un moñito con listón. Y voy a pegar uno de estos que dice Love aquí en medio. Y ahora simplemente voy a agarrar mi marcador. Y voy a hacer unos tallos. Y listo. Así va a quedar el segundo. Vean que bonito. Como si fuera un ramo de flores. Y bueno, obviamente ya lo abrimos. Y podemos escribir lo que queramos. Bueno, para esto vamos a estar ocupando lo que es listón. Tengo un marcador rosa. Tengo este otro que es como tipo metálico. Pero puede usar cualquier marcador. Tengo pegamento de estos. Tengo de este. Tengo mis cijeras. En este caso voy a estarlo haciendo de este color. Así que bueno, tengo este papel de este color. Y luego tengo este otro. Y tengo este. Lo voy a usar para lo mismo. Para cubrir el medio. Pero también lo voy a usar para otra cosa. Ahorita van a ver. Y tengo pues de estos mismos corazones de foamy. Y tengo de estos otros. Que mejor también los voy a utilizar. Y mis tijeras. Y pues empezamos. Voy a agarrar este pedazo. Este nada más parecería. Lo voy a usar como guía. Y lo que voy a hacer es que lo voy a estar doblando por la mitad. De esta manera. Y lo voy a cortar. Ok. Bueno. Ya que tengo esto así. Voy a estar agarrando mi lápiz. Y voy a estar haciendo como un bote. Un dibujo de un bote. Y lo voy a cortar. Ya que lo tenemos así. Al abrirlo. Tenemos un bote. La forma de un bote. Esto lo voy a estar trazando a este. Y para eso es que quería este pedazo. Para así. Porque este no lo quiero doblar. Entonces por eso fue que voy a usar este de guía. Y ya nada más lo corto. Entonces bueno. Voy a guiarlo así. Ahí está. Y ahora sí corto eso. Y bueno. Ya tengo esto así. Y bueno. Ahora voy a estar cortando con esta parte. Voy a cortar un pedazo. Corto. Así. Porque va a ser la tapa. O sea. Básicamente necesitamos una tapa. Entonces voy a cortar un pedazo así. Así. Y esto ya lo puedo pegar aquí. Como si fuera la tapa. Ya que lo tengo así. Voy a empezar a decorar este. Y voy a estarle poniendo corazoncitos de estos. Y un poco de estos. Inclusivamente se los voy a pegar. Así. Ahora voy a estar agarrando. Un marcador. Y voy a estar haciendo unas. Unas líneas. Para que parezca más como un bote. Y voy a hacer lo mismo con este otro marcador. Y voy a hacer lo mismo con este otro marcador. Este marcador voy a estar haciendo unos. Tipos dibujitos. Están agarrando una palabrita de estas de Love. Y la voy a poner aquí en esta parte. Listo. Y ahora esto simplemente lo voy a estar pegando aquí. Así. Miren que bonito. Y ahora voy a agarrar mi listón. Voy a hacer un moñito. Y lo voy a pegar en esta parte. Miren. Así. Simplemente pegado con mi silicona. Y ahora bueno en la parte de arriba. Simplemente le voy a poner Happy Valentine's Day. Y listo. Mis hermosos. Así va a quedar. Y les digo igual que los otros. Ya nada más lo abren. Y a ti pueden escribir lo que ustedes quieran. Pero queda muy bonito. Creo yo. Ven. Es como el remedio para el amor. Súper listo. Y bueno mis hermosos. Así va a quedar. La verdad es que me encantaron los tres. Pero creo que en esta ocasión mi favorito es ese. Me super encanto. La verdad es que todos están super lindos. Pero déjenme saber qué les parecieron. Déjenme saber cuál fue su favorito. Y si los llegan a hacer. No olviden mandarme una foto. A mí la verdad me encantaría ver sus. Cómo les quedan ustedes. Les digo. Si no tienen alguno de los materiales. Pueden reemplazarlo. Si no tienen por ejemplo. Como les he dicho. Si no tienen el foamy. Vamos a decir. Los corazones de foamy. Pueden utilizar cartulina. Pueden utilizar papel de construcción. O simplemente lo dibujan. Hay variedad de maneras de hacer estos. Y quedarían super lindos. Pero déjenme saber. ¿Cuál fue su favorito? Y bueno. Antes de despedirnos. Voy a mandar unos saluditos. Así que. Pues. Vamos a empezar. Y si no te mando saludos en este video. Que realmente si te mando saludos. Te mando un abrazote. Tú que me estás viendo. Pero si no te nombro. No te preocupes. Que en algún otro video será. Tú sigue comentando. Y próximamente vendrán más saludos. Y bueno. La primera es. Dayana. Dayana. También tenemos a Alejandro. Mascorro. Y a Rocío. A Agustín Camarena. A Stephanie Fire. A Sharon Álvarez. A Jamie Tamup. A Mundo Ángela de Jesús y algo más. A Carolina Crespo Hernández. A Naya Perú. A Violeta Blok. A Kimbo López. A Alejandro Iturbide. También tenemos a Carmen Gómez. A Celeste Ávila. A Yanara M. A Lau Lau Ortiz. A Tips Dorado. A Alexis Rodríguez. Y por último. A Betsy de la Rosa. Y a Nicole Galeas. Así que les mando un fuerte beso. Un fuerte abrazo. Los quiero mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye.